Yo a veces me siento triste así que lloro Otras termina febrero y empieza agosto A veces me siento alegre así que toco La melodía secreta de los ayeres rotos A veces me siento triste así que lloro Otras termina febrero y empieza agosto A veces me siento alegre así que toco La melodía secreta de los ayeres rotos basta No estoy seguro realmente de casi nada De tanta gente que anda pero que más da Si yo en alguna galaxia sin coordenadas Dejé ya todas mis dudas imaginarias Hablé con el espejo un rato Me dijo cosas que ha soñado que me vuelve a ver No es nada raro pues, pues de ese lado El aroma de las rosas se parece demasiado Al perfume que emite un cigarro Es tu perfume de tabaco claro, Fernando Es tu perfume de tabaco azul claro, Fernando Es tu perfume de tabaco azul claro, Fernando Que también me levanté Ayer aprendí a volver a ser Ayer me troce Ayer tuve que reconocer Que también me levanté A veces me siento triste así que lloro Otras termina febrero y empieza agosto A veces me siento alegre así que toco La melodía secreta de los ayeres rotos basta No estoy seguro realmente de casi nada De tanta gente que anda pero que más da Si yo en alguna galaxia desordenada Dejé ya todas mis dudas imaginarias Sufri hipocondria como Casey Estuve involucrado en un puñado de cosas que me han dejado actando crazy Maybe No sé si quiero ser Jay-Z o mejor seguir así Ayer aprendí a volver a ser Ayer me troce Ayer tuve que reconocer Que también me levanté Triste así que lloro Alegre así que toto toto toco triste Así que yo, 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 yo lloro Alegre, triste A veces me siento triste así que lloro Otras termina febrero y empieza agosto A veces me siento alegre así que toco La melodía secreta de los ayeres rotos Ayer aprendí a volver a ser Ayer me troce Ayer tuve que reconocer Que también me levanté Ayer aprendí a volver a ser Ayer me troce Ayer tuve que reconocer Que también me levanté Ayer me levanté Triste así que lloro Alegre así que toto toto toco triste Así que yo, 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 yo lloro Alegre, triste Ayer me levanté Gracias por ver el video.